La independencia de los jueces, de los fiscales y de la policía estará garantizada con un gobierno presidido por los socialistas. Porque el socialismo es libertad y porque nosotros vamos a defender la independencia del poder judicial y de la policía. ¡Mirad! Esa sustitución es el cese del coronel Pérez de los Cobos. No tiene ninguna otra cuestión, ninguna otra razón. Es un proceso de actualización. Mire, ni yo, ni nadie del ministerio, ni la dirección general de la Guardia Civil ha interesado ni interesó del señor Pérez de los Cobos, ni el informe, ni conocimiento sobre el contenido del informe. Lo repito, ni este ministro, ni nadie del ministerio, ni nadie de la dirección general de la Guardia Civil, evidentemente del ministerio del interior, nadie ha solicitado al señor Pérez de los Cobos, al coronel Pérez de los Cobos, ni el informe, ni el acceso al contenido del informe al que usted ha hecho referencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!